Es una especie de roedor de la familia Cavidae, también conocido como la Mara Patagónica. Esta es uno de los roedores más grandes del mundo, con un peso promedio de 8 kilogramos, e incluso con ejemplares de hasta 16 kilogramos. Al ser uno de los mamíferos étnicos de Argentina con mayor tamaño, este posee patas largas y fuertes que usa para correr a alta velocidad cuando se siente perseguida. La Mara Patagónica posee un pelaje denso y de un color pardo grisáceo. Su cabeza es voluminosa, con grandes ojos, orejas largas, hocico redondeado y el labio superior hendido. También posee una pequeña cola oculta por el pelaje y con un extremo desnudo. La Mara vive en estepas semiáridas y desiertos arbustos espinosos del oeste, centro y sur de la Argentina. Su distribución se encuentra reducida por causas de alteración de su hábitat, en especial en la llanura pampiana y en las regiones costeras, debido a su mayor urbanización. Es una especie herbívora, come principalmente pastos y otras hierbas como plantas, raíces y cortezas. Es capaz de vivir sin tomar agua gracias a su metabolismo, y esta puede pastar sentada, acostada e incluso de pie. Las Maras tienen habitualmente de 3 a 4 partos anuales, y por cada uno cuentan con un máximo de 3 crías por camada, a través de una gestión de 96 días.